Hola amigos, ¿sabes que tienen en común los juegos multijugador modernos más populares? El hecho de que sus desarrolladores estén trabajando día y noche para que el juego sea adictivo y los jugadores nunca se aburran. Hace mucho tiempo alguien pensó en colocar huevos de pascua en los juegos, para que los jugadores los busquen por todas partes y en consecuencia pasen más tiempo en el juego. Los huevos de pascua son referencias a películas o juegos de computadora, y por lo general solo los más atentos pueden encontrarlos. Fortnite es uno de los juegos más populares de nuestro tiempo, y por supuesto sus desarrolladores también siguen esta popular tendencia. Hoy te mostramos 6 huevos de pascua del juego Fortnite Battle Royale. ¡Adelante! Pennywise Cuando Stephen King escribió en 1986 el libro It, probablemente no se imaginaba la popularidad que llegaría a tener. El libro fue convertido en película por primera vez en 1990, mientras que la segunda adaptación de la película salió en 2017, y el estreno de la segunda parte de esta adaptación aparecerá en 2019. Una de las razones para la popularidad del libro y la película es el personaje principal, Pennywise, un payaso espeluznante que… vale sin spoilers. Mejor hablamos del huevo de pascua de Pennywise que los desarrolladores de Fortnite han incluido. Bueno, o al menos algunos fanáticos creen que es así. Para encontrarlo tienes que aterrizar en Greasy Grove. Mira de cerca la cuneta, justo enfrente de la estación de servicio, marcada con globos. ¿Te recuerda algo? Algunos jugadores dicen que vieron la cara de Pennywise allí, al igual que Georgie, para quien esta historia no terminó demasiado bien. Jurassic Park Los huevos de pascua con dinosaurios de los que hablaremos ahora ciertamente solo podrían ser encontrados por aquellas personas que pasan mucho, mucho tiempo en el juego. Bueno, juzga por ti mismo. ¿A quién se le ocurrirá aterrizar en el bosque de Wailing Woods y luego sin razón alguna correr alrededor del bosque y destruir las amanitas? Y sin embargo, a alguien se le ocurrió esto, y su perseverancia fue recompensada con la aparición del majestuoso barachiosaurio. Si quieres comprobar por tu cuenta la existencia de los huevos de pascua, debes saber que necesitas destruir de entre 6 a 8 amanitas. Tan pronto como lo hagas, oirás el aullido de un brachiosaurio. Entonces aparecerá en algún lugar cercano. Para hacer al estegosaurio tendrás que ir a Moistimae. En algunos árboles hay huecos a los que tendrás que disparar. Una vez que dispares en el hueco, se volverá amarillo. Esto significa que el juego se dio cuenta. Estás tratando de encontrar los huevos de pascua. Necesitas disparar 3 o 4 huecos. Después de esto también oirás aullidos. Y entonces encontrarás un dinosaurio. Para encontrar al espinosaurio tienes que destruir 3 barcos en Loot Lake. Y por supuesto también puedes encontrar un tiranosaurio. Para verlo tienes que destruir 5 asientos de inodoro en Tilted Towers en menos de un minuto. Mario Kart. Si pensabas que Fortnite es un juego de supervivencia, estás muy equivocado. Resulta que hay un lugar en el mapa que hace referencia al videojuego Mario Kart. Permitiendo a los jugadores sentirse como corredores sin salir de los límites del mapa habitual. Debes aterrizar en la parte este del mapa, entre Lonely Lodge y Moistymire, donde encontrarás una pista de carreras. En los garajes puedes encontrar carros de golf y luego, así es, es hora de disfrutar de una carrera de velocidad. Si varios autos se acercan a la salida, comienza la cuenta atrás. Y sobre la pista de carreras aparecerá una serie de arcos. Debes conducir a través de los arcos y competir en velocidad con los otros carros de golf. Transformers. Los huevos de pascua de Transformers son menos interesantes que los huevos de pascua con los dinosaurios. Pero aún así, echémosle un vistazo. Para encontrar al Transformer debes aterrizar justo debajo de Lonely Lodge, cerca de un gran grupo de casas. Aquí está, es un Transformer de verdad. Grande, con manos, pies, incluso una cabeza, con partes de un camión y un par de autos. Moai. Cada año, miles de personas en todo el mundo viajan a la isla de Pascua en el Pacífico para visitar uno de los monumentos más interesantes del mundo. Las estatuas de Moai. Si no tienes la oportunidad de ir de viaje, no te preocupes. Puedes observar estas estatuas en el juego Fortnite. Encontrarlos no es tan fácil, ya que están dispersos por todo el mapa. En total, en el mapa de Battle Royale, hay alrededor de 6 estatuas Moai. Y he aquí un hecho curioso. Todas están ubicadas de tal manera que miran en la misma dirección, hacia Salty Springs. Algunos fanáticos del juego creen que esto no puede ser una mera coincidencia. Y que en el futuro cercano, los desarrolladores presentarán a los jugadores algún tipo de sorpresa asociada con la ubicación. Vikingos. Los jugadores encontraron numerosos cambios en los mapas en la quinta temporada del juego. Es interesante que uno de estos cambios sea una referencia directa a los vikingos. Los vikingos son marinos escandinavos que vivieron en Suecia, Dinamarca y Noruega a principios de la Edad Media. Los vikingos eran famosos por su valentía y coraje. Eran guerreros extraordinarios y remeros incansables. No es sorprendente que los desarrolladores del juego decidieran celebrar su cultura. En la colina entre Snowy Shores y Greasy's Grove apareció toda una albea de vikingos. Aquí podemos ver un barco y está nevando. En general es un lugar perfecto para sumergirse por completo en el mundo de la Edad Media Escandinava. ¿Y tú? ¿Juegas a Fortnite? Danos un like si es así. Eso es todo por hoy.